El grupo nuestro se llama Adaptive Ambient Spire System Group, que es APSYS, simplificado, bueno, básicamente llevamos trabajando en aspectos de hardware adaptativo y reconfigurable y sistemas software adaptativos y bioinspirados durante los últimos, digamos, 25 años de la primera tesis de Juan, en el año 90, más de 25, casi mejor no decirlo, y esa es nuestra mayor tradición dentro de las líneas de investigación y es lo que da nombre a nuestro grupo y pone en común todo lo que hacemos, los sistemas adaptativos y bioinspirados. Y el equipo, pues, está formado por la parte fundamental, es perteneciente aquí a la facultad, Juan Lanchares, Óscar Larnica, Manel Velasco y Carlos Cervigón, que trabajamos aquí en la Facultad de Informática, el origen parte de un grupo que ha estado trabajando dentro de Artex y que viene dirigido por Juan desde hace bastantes años y ahora, pues, lo co-dirigimos casi de manera conjunta entre Juan, Óscar y yo en la que trabajamos en estos temas. Luego tenemos lo que está resaltado en azul, que son una parte muy importante, la mayoría de los proyectos que tenemos, no lo que cuenta Laura, pero sí la parte importante como más importante, trabajamos con aplicaciones médicas y ahí, pues, contamos con la ayuda de Marta Botella, Arán Charamendi y Réme Rodríguez, que están en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcala de Nárez y con Esther Maqueda, que está en el Hospital de Toledo. Y luego Almudena Sánchez, pues, colabora con nosotros desde hace años, también está en la Universidad a distancia de Madrid y, bueno, viene colaborando desde que estaba en la Politécnica de Valencia. Y luego, ahora mismo están trabajando, afortunadamente tenemos financiación suficiente para pagar a la mayoría de ellos. Tenemos contratados a Félix Tena, que está haciendo una tesis más en la parte de hardware, que os contaré luego en el proyecto, Alberto Gutiérrez y Daniel Parra, Laura Millán, que está aquí conmigo, y Jorge Alvarado y Rodolfo Almazán también están contratados, unos a tiempo parcial y otros a tiempo completo. César Godino tiene una beca de colaboración y Javier Villanueva está haciendo una segunda tesis, aunque ya es profesor titular y colabora de forma puntual con nosotros. Estaba más bien pendiente de escritura de tesis. Y Sergio Contador y Jorge Coronis no están contratados, pero están trabajando. Jorge ha empezado apenas este septiembre y Sergio está a punto ya de leer la tesis. Tiene las publicaciones, todo esto en la parte de diabetes que hablaremos. Entonces, nada, os dejo con Laura, que os va a contar una breve introducción al proyecto Microestrés. Los proyectos en los que nosotros trabajamos, os los contaré luego en un poquito más de detalle, pero ahora le doy paso a Laura para que haga la presentación, en particular del proyecto Microestrés, que es el que más se aleja un poco de la parte de aplicaciones biomédicas o médicas que nosotros hacemos. Como ha comentado, yo pertenezco al proyecto Microestrés Map, soy doctoranda en el grupo y voy a presentar el último trabajo que hemos publicado, que es estimación a nivel de grano de las tensiones residuales en una muestra cilíndrica de aluminio templada usando programación genética. En primer lugar voy a explicar un poquito lo que estamos estudiando, el proyecto y dar una breve introducción. Luego a continuación voy a explicar las muestras que estamos utilizando para hacer las mediciones y cómo las técnicas, las medidas que hemos hecho y cómo hemos combinado todos estos resultados para obtener las tensiones residuales microscópicas. Y finalmente pues haré un resumen breve de las conclusiones que hemos obtenido hasta la fecha. Bueno, estamos estudiando actualmente aleaciones de aluminio, puesto que su uso se ha extendido últimamente en los medios de transporte, como se puede ver, debido sobre todo a que es muy versátil y es un material ligero, con lo cual permite un importante ahorro de combustible. Nos hemos centrado en el estudio de las tensiones residuales. En los procesos de fabricación de piezas metálicas generamos tensiones residuales que quedan retenidas en el interior de la pieza y esto puede provocar accidentes, roturas y mal funcionamiento del conjunto del material. Estas tensiones residuales pueden clasificarse en dos tipos. Existen tensiones residuales macroscópicas, que son tensiones residuales que quedan retenidas pero que dependen de la geometría y de las dimensiones globales de la pieza y luego existen unas tensiones residuales microscópicas que dependen de la microestructura del material. Los metales se componen de granos que tienen diferente orientación y en función de su orientación tienen distinto comportamiento mecánico. Las tensiones residuales macroscópicas están muy estudiadas, existen muchos estudios y muchos trabajos en donde se han calculado, sin embargo, las tensiones residuales microscópicas es un tema que todavía está pendiente. Hemos hecho algunas aproximaciones, pero actualmente no existen cálculos exactos de las tensiones microscópicas. Nosotros por ello presentamos en este proyecto una aproximación usando programación genética para obtener estas tensiones residuales, en este caso en una muestra cilíndrica templada de aluminio. Como he dicho, la muestra que utilizamos es una aleación denominada 5083, es una aleación de aluminio con componente de magnesio. Estas muestras cilíndricas extruidas lo que hacemos es calentarlas a 530 grados y las templamos posteriormente en agua para generar las tensiones que se pueden observar en la diapositiva. A continuación, extraemos de la zona central del cilindro cubos a distintas posiciones a lo largo del diámetro de la muestra. Entonces, estos cubos, con la técnica de EBSD, difracción de electrones, nosotros hacemos incidir el haz de electrones en la cara axial del cubo y este haz de electrones difracta y se recoge en un detector. Este detector lo que nos permite es obtener un mapa de granos en los que las orientaciones vienen representadas por diferente coloración y aparte de ello, como obtenemos estos granos, también podemos obtener sus características. Área, vecinos que tienen alrededor de diferente orientación o de la misma, asperratio que se refiere a la forma y la inclinación que se refiere a la medida con respecto, o sea, la inclinación con respecto al ángulo de medida. De este modo, tenemos una lista con todos los granos y sus características. Para medir las tensiones, nos servimos normalmente de difracción de neutrones. Esta técnica lo que hace es que nosotros hacemos incidir un haz de neutrones en la pieza y este haz de neutrones al llegar a la red atómica, choca con estos átomos de aluminio y difracta. La distancia interplanar es la distancia entre dos planos paralelos de la red atómica que tienen la misma orientación. Esta distancia interplanar es muy importante para luego, posteriormente, calcular las tensiones. Con esta distancia interplanar, nosotros, con este haz difractado, nosotros obtenemos picos de diferente intensidad correspondientes a las cuatro orientaciones principales, la 1-1-1, la 2-0-0, la 2-2-0 y la 3-1-1. Aparte, obtenemos la intensidad y gracias a esa intensidad podemos establecer una relación entre ella y el número de granos que teníamos en la lista de EBSD. Y aquí el link de la cuestión. Los granos que tienen una orientación correspondiente generan cada uno una convolución del pico. Es decir, todos estos granos que tienen una orientación, por ejemplo, la 1-1-1, en su conjunto generan un pico. Y lo mismo ocurre con la 1-1, la 2-2-0 y la 2-0-0. Al observar este enlace entre ambas técnicas, lo que hemos decidido es que podemos hacer una predicción de la distancia interplanar correspondiente a una orientación concreta utilizando programación genética para conseguir una expresión, una expresión que nos dé el valor de la distancia interplanar que dependa de las variables que proceden de la lista de granos que habíamos obtenido con EBSD. Para ello, nosotros hemos introducido los datos correspondientes a las variables de la lista de granos de EBSD y introducimos también el pico de difracción de la orientación, en este caso, la 1-1-1. Los datos de la distancia interplanar real. A continuación, pues, le introducimos unos operadores para obtener la expresión predicha de la distancia interplanar. Y, bueno, el esquema de las etapas que va a seguir la programación genética se representan en la parte de abajo de la diapositiva. Se generan unos individuos iniciales con un tamaño determinado y se hace una primera comparación. posteriormente se recolectan los árboles. Bueno, árboles porque lo que tenemos es un árbol que luego después nos dirá cuál es la ecuación. Y a continuación, pues, se hace una selección de los mejores. se hace un entrecruzamiento y mutación y ya finalmente se obtienen unos hijos que se comparan con los con los iniciales para obtener finalmente la solución. Esto mismo lo hemos realizado 30 veces obteniendo diferentes diferentes picos de difracción y hemos elegido el mejor en base a el menor error con respecto al pico real. También representamos en esta diapositiva la mejor solución de la distancia interplanar que hemos obtenido. Los parámetros que aparecen en la ecuación se corresponden con área inclinación número de vecinos y asperratio como habíamos comentado anteriormente. Para calcular el estrés nosotros necesitamos saber el valor del estado libre de estrés. El estado libre de estrés se refiere a que en el pico de difracción cuando el material está sin tensión tiene un valor de la distancia interplanar determinado pero en el momento en el que le aplicamos una tensión y esta tensión queda retenida el pico de difracción se desplaza. Por ello es necesario calcular primeramente el estado libre de estrés con las ecuaciones que incluimos a continuación aunque no me voy a parar mucho puesto que como he comentado esto es un estudio que ya está realizado habitualmente y con ello obtenemos la distancia interplanar del estado libre de estrés pero nosotros gracias a programación genética sabemos la distancia interplanar con tensión haciendo la diferencia entre la distancia interplanar con tensión y la del estado libre de estrés obtenemos la elongación y con la elongación obtenemos la tensión residual total posteriormente como hemos comentado la tensión macroscópica se mide empleando los valores correspondientes a toda la pieza las efes se corresponden con el porcentaje de granos de cada orientación y finalmente obtenemos la tensión macroscópica que queda que está reflejada en la gráfica de la derecha y gracias a que tenemos la tensión total y la tensión macroscópica podemos obtener finalmente la tensión microscópica gracias a la lista gracias a la lista de granos que teníamos que nos proporcionaba el EBSD hemos sustituido esa distancia interplanar que hemos obtenido con la ecuación predicha y hemos obtenido la tensión residual microscópica podemos identificar los granos gracias a su centro de masas tenemos los valores de la de sus coordenadas correspondientes y aquí tenemos un ejemplo de las de las tensiones que obtenemos observamos que que esto un importante descubrimiento que hemos hecho es que a tensiones a tensiones a granos grandes la tensión residual es más es más pequeña y sin embargo a granos a granos pequeños la tensión residual es más grande no queda muy bien reflejado aquí porque hay otro parámetro que influye y es el en el que estamos centrándonos actualmente y es la influencia que tienen sus vecinos en la tensión es por ello que tenemos valores que a lo mejor no pueden concordar con lo que acabo de decir pero es que la influencia de los vecinos es un factor muy importante en el que todavía estamos estudiando bueno y en conclusión como hemos comentado la tensión es la primera vez que se ha realizado una aproximación así para calcular las tensiones residuales microscópicas sabemos que no se puede realizar con los métodos de aprendizaje supervisado que teníamos actualmente pero sin embargo con programación genética hemos demostrado que podemos conseguir establecer ese enlace entre los parámetros microestructurales y el pico de difracción de neutrones el error en los valores que el bajo error si nos fijamos en las 30 ejecuciones el bajo error que observamos en los picos predichos nos permite reafirmar que nuestra aproximación es válida y el método es de calidad sin embargo si nos paramos a pensar esta expresión que hemos obtenido únicamente la hemos obtenido para una orientación por ello las siguientes etapas en el proyecto consisten en incluir y calcular todos los picos de difracción y en todas las posiciones porque como hemos visto en todas las posiciones con respecto al diámetro de la muestra nosotros planteamos la hipótesis de que podemos utilizar este mismo método para realizar el cálculo de estas microtensiones de la misma manera y de forma sencilla los resultados de estas microtensiones que hemos obtenido como digo ya que dependen de diferentes parámetros se van a comparar con las características microestructurales y se van a hacer determinaciones posteriores en distintos estudios aparentemente lo que hemos observado principalmente y esto es lo que nos resulta más importante es que el número y tipo de granos vecinos y también el tamaño de estos propios granos son los factores más importantes que influyen en esta obtención microscópica de los granos 1-1-1-1 por supuesto como he comentado futuros estudios nos dirán si haremos una revisión posterior y nos dirán si efectivamente esto es así y si podemos continuar con las otras orientaciones y con otros materiales no solo aluminio y eso es todo no solo Gracias por ver el video.